Bienvenidos al noticiero, notivisión. Comencemos con los titulares. Este espacio llega a ustedes por cortesía de AJ Producciones, tu solución audiovisual. Petróleos de Venezuela implementará sistema de citas para surtir combustible subsidiado. María Corina Machado tilda de crueldad la privativa de libertad contra tres activistas en La Guaira. Siembra de mil árboles en el antiguo vertedero de San Carlos Estado Cogedes. Cumbre de paz en Suiza reafirma la integridad de Ucrania pero llama a negociar con Rusia. Nacionales. Petróleos de Venezuela implementará sistema de citas para surtir combustible subsidiado. El ministro de Petróleo, Rafael Tellechea, informó que en los próximos días se implementará un sistema de citas para quienes reciben el combustible subsidiado y reducir las colas en las estaciones de servicio. El subsidio se sigue manteniendo, lo que si estamos planteando es una modalidad de citas que la persona que tiene el subsidio que ya nosotros lo tenemos canalizado, en los próximos días vamos a tener una aplicación para que las personas tengan la posibilidad. Tellechea explicó que a través de este mecanismo los venezolanos concertarán una fecha para recargar combustible, el también presidente de Petróleos de Venezuela, dijo que el consumo diario de gasolina es de 95.000 barriles y que el estatal Petróleos de Venezuela puede garantizar la cantidad suficiente para cubrir la demanda nacional. María Corina Machado tilda de crueldad la privativa de libertad contra tres activistas en La Guaira. María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, se refirió a la privativa de libertad de los tres dirigentes detenidos en La Guaira. Mediante su cuenta de la red social X, expresó que esto es una crueldad. Son venezolanos que están dándolo todo para poder ver a su país con libertad y dignidad. Es criminal, maldad pura y demuestra que al régimen lo único que le queda es la violencia contra los ciudadanos. Pero lejos de paralizar o intimidar a un país, lo que compruebo en Venezuela todos los días es que estos atropellos nos dan más razones para la lucha y la organización de cara al 28 de julio. Venezuela cerca de producir un millón de barriles de crudo diario. Venezuela está cerca de volver a producir un millón de barriles diarios de petróleo. El ministro venezolano de Petróleo Pedro Telleché afirmó que el país alcanzará ese nivel de producción en los próximos días. En 2020 la producción cayó a su nivel más bajo en décadas de unos 400 mil barriles diarios. En octubre pasado Estados Unidos levantó parcialmente el embargo aplicado tras acuerdos entre el gobierno y la oposición sobre las elecciones del 28 de julio en las que Maduro buscará un tercer mandato. Sin embargo, Washington revirtió la medida luego de que fuera bloqueada la candidatura de la líder opositora María Corina Machado. Por ahora las empresas que quieran operar en el país deben pedir licencias individuales en Washington como las que tienen Chevron y la española Repsol. Regionales Lo que hace dos años era un basurero en plena troncal 5 sentido San Carlos Tinaco. Ahora es un jardín de la esperanza que permitirá la creación del próximo bosque tricolor de Venezuela con varias especies de árboles en aras de brindar oxígeno a la población. Hemos sembrado araguanay, árbol nacional que florea de color amarillo, jacarandá que florea de color azul y el flamboyán que es de color rojo. A nosotros nos produce gran satisfacción, muchísima alegría y muchísima emoción poder compartir este momento tan grato con ustedes. En medio de un gran palo de agua pero con gran gusto estamos sembrando en el bosque tricolor de Venezuela. La naturaleza nos da todo. Este es un granito de arena que estamos colocando nosotros acá en el estado Cogedes, en San Carlos, estado Cogedes. Galíndez comunicó que en próximos días tendrán la siembra de una cantidad importante de árboles, pero en esta ocasión en el vertedero de Tinaquillo. 91 cirugías de baja y mediana complejidad y al menos 900 pacientes en diferentes áreas médicas fueron atendidos en Socopó, municipio Antonio José de Sucre, durante la jornada médico, quirúrgica y social de la gobernación del estado Varinas. Este es el municipio número 9, el cual visitamos para hacer las intervenciones quirúrgicas y no es solamente, es la parte de las intervenciones quirúrgicas que son totalmente gratis para todos nuestros paisanos. Aunque también, aparte de ello, le damos consultas especializadas y entregamos las medicinas totalmente gratis. Pero también hacemos actividades con la Fundación del Niño, con Desarrollo Social, con Protección Civil y con todos los organismos involucrados en este gran mega operativo médico asistencial y quirúrgico. El gobernador Sergio Garrido también hizo entrega de ayudas técnicas tanto para la comunidad como para la casa de los abuelos de esta población. Aquí pues me atendieron muy bien, me dieron la medicina y me atendieron perfectamente bien. Les doy gracias a Dios y también al gobernador que estaba enfermo a los pies, me regalaron la medicina que la tengo y eso le agradezco yo porque si no te has tenido, mire, y sin plata. Bueno, a todo momento le pido a mi Dios que Dios me los bendiga. Bueno, a Dios me los bendiga. Muchas gracias. El gobernador Sergio Garrido afirmó que faltan tres municipios más por visitar y se espera que al cerrar el año sean al menos 3.000 las personas intervenidas quirúrgicamente tanto en el operativo como en las tres sedes de FunSalud ubicadas en el municipio capital. En la cámara de Jorge Cermeño reportó para Notivision, Jocelyn Garcías. Los pacientes manifiestan que la situación de precariedad en este CDI comienza por el techo al cual se ha ido cayendo poco a poco. Además, no cuentan con el servicio de agua potable y algunos equipos médicos no funcionan por falta de mantenimiento. Esto aquí es horrible. Y cuando está lloviendo andan vuelto locos poniendo después de que hay un hueco, porque todo eso está roto. Eso no sirve. La verdad es que el CDI, que esto, no señor, esto aquí no sirve. Sí, es lo único que funciona la terapia. Eso sí es muy bien la terapia. Es lo único. Y le faltan por lo menos lo que son las partes donde los niños hacen sus tratamientos, su ejercicio. Hace falta muchas cosas en esa área. Así no tanto como en esa área, sino también como en muchas partes de aquí del CDI. Se encuentra en un mal estado, porque totalmente abandonado. ¿En qué sentido? Que no se han aparecido los endes públicos por aquí. De verdad que necesitamos como pacientes que somos que ameritamos en venir para acá y necesitamos la ayuda también de medicamentos. Asimismo, pacientes reiteran el llamado a los organismos competentes para la recuperación de este centro de diagnóstico integral debido a que pasa el tiempo y la situación de deterioro empeora. Reportó para Notivision, Leisi San Luis. Internacionales. Cumbre de paz en Suiza reafirma la integridad de Ucrania, pero llama a negociar con Rusia. La cumbre por la paz en Ucrania cerró el domingo en Suiza. La declaración final firmada por 80 de los 92 países participantes reafirma los principios de soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania. Llamó a realizar un canje de prisioneros y pidió el regreso a casa de los niños deportados a Rusia. El documento también instó a Kiev a dialogar con Moscú para poner fin a la invasión rusa que inició hace más de dos años. El mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, la presidenta suiza y anfitriona de la cumbre Viola Amert reconoció que la cuestión de cómo y cuándo se puede incluir a Rusia en el proceso de paz sigue pendiente. Al cierre de la cumbre Zelensky afirmó que Rusia y sus dirigentes no están listos para una paz justa después de que su homólogo ruso Vladimir Putin exigiese el viernes la rendición de facto de Ucrania para iniciar las negociaciones. Decenas de miles de personas se manifiestan en Francia contra la extrema derecha. Masiva marcha contra la extrema derecha en Francia. Decenas de miles de personas se manifestaron el sábado contra la posibilidad de que la extrema derecha llegue al poder en plena crisis por el adelanto inesperado de las elecciones legislativas al 30 de junio y el 7 de julio. El presidente centrista Emmanuel Macron conmocionó a Francia al tomar la decisión apenas una hora después de la victoria del ultraderechista Agrupación Nacional en los comicios europeos el 10 de junio. La agrupación mencionó en un contexto de auge de la extrema derecha en Europa ante una nueva posible victoria del partido ultraderechista cinco sindicatos llamaron a manifestarse. Autorizan a 25 deportistas rusos y bielorrusos a participar en los Juegos Olímpicos bajo bandera neutra. El Comité Olímpico Internacional autorizó a 14 deportistas rusos y a 11 bielorrusos a participar en los Juegos de París. Los atletas tuvieron que superar sus respectivas pruebas clasificatorias a la vez de un doble control efectuado por el Comité para verificar que no apoyaron la invasión rusa a Ucrania y no tienen ningún vínculo con el ejército de Rusia ni Bielorrusia. Según una primera lista publicada el sábado los deportistas podrán participar en varias disciplinas. 16 competirán en lucha grecorromana, 2 lo harán en halterofilia, 3 en salto de trampolín y 4 en ciclismo de carrera. Uno de los ciclistas será Alexander Blasov que quedó cuarto en el Giro de Italia en 2021. Tras haber prohibido la participación de los atletas de esos países a causa de la guerra de Ucrania, el Comité decidió finemente autorizar su presencia solo en competiciones individuales bajo bandera neutral y cumpliendo otras condiciones estrictas. Noticiero Notivision se despide hasta una nueva emisión. Este espacio llegó a ustedes por cortesía de AJ Producciones, tu solución audiovisual. ¡Gracias! ¡Gracias!